Tengo una cosa que confesaros, soy tímida y odié los modelos atómicos en secundaria y bachillerato, eran súper aburridos y sin embargo hoy estoy fascinada por la historia que os tengo a contar y es como la búsqueda de algo tan básico como es la estructura de la materia, la ciencia llevó a uno de los eventos más destructivos de la historia de la humanidad y es que estamos acostumbrados a pensar la ciencia como descubrimientos progresivos que nos hacen avanzar, que nos hacen entender mejor la realidad e incluso podamos pensar que al hacernos más sabios podemos ser mejores personas. La realidad es un poco más compleja y es que la ciencia como toda actividad humana está sujeta a distintos factores sociológicos, políticos, antropológicos, todos somos hijos de nuestra época. También JJ Thomson, el descubridor del electrón, porque en realidad JJ Thomson no estaba buscando ni la estructura del átomo ni el electrón, estaba buscando el éter, no el etílico precisamente, sino una sustancia sutil, imperceptible, que lo permea todo y que es la responsable de transmitir las fuerzas entre los átomos. Y buscándolo se tiró 15 años experimentando con descargas en gases, no el controlé, pero a raíz de estos experimentos y de los que hizo con rayos X y rayos católicos, empezó a pensar en la electricidad, que para él era meter, en cargas eléctricas concretas, corpusculares. Y además se empezó a dar cuenta de que estos corpusculos, estos miniátomos, eran menores, eran mucho más pequeños que el átomo más pequeño conocido, el de hidrógeno. Y además eran indeferientes del gas que hubiera en el tubo, del elemento químico. Es como si el átomo se hubiera subdividido y esos corpusculos que él encontraba fueran universales para todos los átomos. Él no los llamó electrones, los llamó corpusculos. Y sacó el modelo atómico del pudín de pasas, que es un curioso nombre porque en realidad toda la masa estaba concentrada en estos corpusculos, en las pasas. Las pasas estaban flotando en algo que no tenía masa, que actuaba como carga positiva. Entonces, la masa estaba concentrada en los corpusculos, esta masa provenía de la carga eléctrica, igual a que la había unificado, es la electricidad, con los átomos. Pero los experimentos no le dieron la razón. Había demasiados pocos corpusculos para explicar la masa del átomo. Aquí es donde entra el siguiente protagonista, Ernest Rutherford, que es discípulo de Thomson. Pero es que él tampoco estaba buscando ni refutar ni validar el modelo de su maestro. A él lo que le interesa ahora era explicar la radiactividad. Esta propiedad de átomos como el uranio o el radio, de emitir radiación de forma espontánea. En concreto, él estaba estudiando un tipo de esta radiación, las partículas alfa. Y para determinar qué eran, qué es lo que él quería saber, necesitaba contar su número. Pero el aparato que estaba usando no le estaba sirviendo para contar las partículas alfa, porque éstas se estaban desviando. Y es aquí donde le propone a su ayudante Geiger y a su estudiante Maspen que hagan el famoso experimento de la lámina de oro, en el que una fuente de partículas alfa bombardea una finísima lámina de oro y ellos detectan las colisiones en una pantalla. Que por cierto, la hacían en la oscuridad y las contaban a ojo los centelleos. Y efectivamente ven que hay desviaciones y suficientes desviaciones como para que no sea el átomo, el modelo de átomo de Thomson, que estaba, solo los confúsculos tenían masa, no se tenían que haber desviado. Pero a Rudolfo se le ocurre una genialidad y es, no vamos a mirar solo donde esperamos que haya colisiones, miremos los 360 grados y flipa, porque encuentran colisiones a 90 y hasta 180 grados. Como decía, es como si disparas una bala de cañón como la de la imagen contra un finísimo papel de seda y la bala de cañón sale rebotando. Con estos datos, ¿qué hace Rudolfo? Se va a clase. Ella tiene el premio Nobel de química, pero sabe que la estadística le queda grande. Así que se va a clase a la universidad y con sus conocimientos adquiridos en clase y los resultados del laboratorio, se le ocurre el modelo atómico planetario, en el que la masa del átomo está concentrada en un núcleo muy masivo, muy duro, que aglutina toda la masa del átomo y toda la carga positiva. Y el resto del átomo está vacío, salvo los electrones que se encuentran orbitando alrededor del núcleo. Pero hay un problema, y es que según la física clásica, al girar alrededor del núcleo, deberían ir perdiendo energía de manera que caerían sobre el núcleo y hoy no estaríamos aquí, porque el átomo no sería estable. Él se queda aquí atascado y es donde entra Bohr, discípulo de Rutherford. Él es teórico y tiene el mérito de atreverse a pensar en términos nuevos. Él lo que decide es usar la teoría cuántica de Planck, en la que la luz no se produce de forma continua, sino en pequeños paquetes o cuantos de energía. Y cuantiza el átomo, de manera que los electrones ya no es que estén orbitando, sino que se encuentran en capas o niveles en los que están de forma estable. Y solo cuando cambian de capa o de nivel es cuando emiten energía. Este modelo sirve muy bien para el átomo de hidrógeno, pero para los átomos que tienen más que un electrón no sirve. Hay que decir que en esta época los físicos se dividen entre los que piensan que la teoría cuántica es útil para que les cuadren las fórmulas matemáticas, pero no es real. Y entre ellos está el propio fundador de la cuántica Planck. Y los que se atreven a ir más allá y pensar que la naturaleza, al menos la naturaleza atómica, puede ser cuántica. Y es en este contexto en el que se sitúa el enfrentamiento entre dos teóricos, Heisenberg y Schrodinger. Los dos, de manera independiente, encuentran una fórmula matemática totalmente distinta que les permite explicar los átomos con más de una partícula. En Schrodinger se fijan los aspectos de onda del electrón, mientras que Heisenberg se fija en los aspectos de partícula. En Schrodinger demuestra que ambas formas son equivalentes matemáticamente, pero cada uno de ellos piensa que la suya es mejor, por supuesto. Y es que lo que más se diferencian es en la interpretación. Para Schrodinger, su ecuación de onda, que ahora llamamos ecuación de Schrodinger, evita los saltos cuánticos del átomo de Bohr, que le parecen lo peor. En cambio, Heisenberg es de la escuela de Bohr, y se atreve a ir más allá, y eso le llevará al principio de incertidumbre, porque él se da cuenta de que si yo quiero determinar la trayectoria del electrón, voy a necesitar usar luz, y esa luz ya es suficiente para que yo altere la posición del electrón. Con lo cual, no voy a poder conocer la trayectoria que tenía antes. E incluso yendo más allá, ¿tiene sentido hablar de trayectoria si solo existe cuando yo la miro? Bueno, hemos hecho un largo camino desde el éter de Thomson a estas fórmulas quizá esotéricas de la cuántica. Por el camino, hemos descubierto partículas subatónicas, como los electrones, los protones y los neutrones. Y un núcleo duro, tan duro que se pensaba que no se podía partir. Como mucho, al bombardearlo con partículas como los neutrones, lo podríamos alterar levemente. Y entonces los científicos van y lo cascan, literalmente, en dos mitades. Parten el núcleo de uranio, en dos núcleos secundarios, y se liberan neutrones con cierta energía. Y entonces piensa, si conseguimos generar una reacción en cádena, podemos usar esta energía. La reacción en cádena es, yo produzco la partición o fisión del núcleo, se generan neutrones, que a su vez generan otras fisiones, que a su vez generan neutrones y así. Si yo controlo esta reacción en cádena, podría fabricar un reactor nuclear y obtener la energía según la necesite. Pero si esta reacción es incontrolada, tendría una explosión que podría usar en una bomba. Y es que estamos en la época en la que Hitler está en el poder. Está invadiendo países, ha empezado la Segunda Guerra Mundial, y no hay que olvidar que la fisioma atómica ha sido descubierta en el laboratorio alemán por alemanes. La comunidad científica internacional tiene miedo de que estos científicos fabriquen la bomba atómica y Hitler tenga la bomba atómica. Y entonces ellos mismos inician un proyecto que acaba llevando al lanzamiento sobre la población civil de las bombas atómicas de Hiroshima y Nagasaki. Pero antes, cuando Alemania se rinde, los aliados organizan una misión que se dedica a detener a los científicos alemanes que han colaborado en el proyecto de bomba nuclear Nagasaki. Y se los llevan a una casa en Inglaterra, plagada de micrófonos ocultos, con el objetivo de determinar qué es lo que saben y qué han hecho. Y lo primero que se dan cuenta es que no tenían ni idea de cómo hacer la bomba atómica. Probablemente porque Heisenberg, en el principio de incertidumbre, era un teórico. No había pisado en un laboratorio en su vida. Por lo cual, no tenían ni idea de los aspectos prácticos de hacer una bomba. Y gracias a eso, probablemente, no hubo bomba atómica. Cuando se enteran del lanzamiento de las bombas de Hiroshima y Nagasaki, sus reacciones de incredulidad. No se lo creen. Piensan que es otro tipo de bomba. Muy potente, sí, pero no. No una bomba atómica. Y cuando se empiezan a convencer, hay alguno que le da hasta un chungo. Porque dice, ostras, yo nunca pensé que la misión atómica llevara a esta masacre. Pero bueno, es en ese momento cuando empiezan a fabricar su propia versión de los hechos. Y a decir que, en realidad, ellos no hicieron la bomba atómica por motivos éticos. Las grabaciones desclasificadas dicen cosas muy distintas. En realidad, aunque todos ellos habían sido obligados por el gobierno a participar en el proyecto, sí que dialogaron al municipio y debatieron si debían fabricar la bomba. Y concluyeron que, si podía hacerse, debía hacerse. Y se pusieron a ello. Pero la mayoría de estos científicos, o al menos un número de ellos, como Heisenberg, no eran nazis. Algunos incluso, como Heisenberg, habían sido perjudicados por los nazis, perseguidos por las SS. ¿Qué hace que una persona normal y no está a favor de Hitler acabe colaborando en hacer una bomba atómica? Hablamos sobre todo de Heisenberg. Él era un nacionalista alemán. Sabemos que, en cierta manera, empatizaba con esas ideas de Hitler de hacer Alemania grande otra vez. Sabemos que tuvo dudas de si dimitir de su puesto en la universidad cuando a sus colegas judíos les empezaron a cesar en sus puestos. Pero no lo hizo. Se puede decir que estos científicos, de alguna manera, con su omisión, colaboraron en que Hitler se mantuviera en el poder y realizara todas sus políticas. Pero, claro, también tenemos que tener en cuenta las fuertes represiones, que quizá tenían miedo. Claro, que una cosa es callarte por miedo y otra es fabricar una bomba atómica. En fin, nunca tendremos los datos de lo que pasó exactamente. Pero yo creo que esto nos tiene que hacer reflexionar. Que la historia de los modelos atómicos nos tiene que hacer pensar en cuáles son los límites de la ciencia. En si aquello que podemos hacer tecnológicamente lo debemos hacer sí o sí. Y sobre todo, aquello de que si tener más conocimiento realmente nos hace ser mejores personas. Porque como ya decía un escritor francés en el siglo XVI, ciencia sin conciencia es la reina del alma. Muchas gracias.